Cuarta victoria consecutiva de Central, 18 del segundo tiempo. El toque de Méndez para Viglieri, clave en el desarrollo, en el resultado. Viglieri, gol de Toledo. En la primera pelota que tocaba, recién había entrado. Está el centro de Viglieri, el gol de Toledo. El ex Lanús para el ex Chacarita, 1 a 0 Central. Y el segundo llega con Ferro jugado en ataque, con un Central que defendió, para mi gusto, demasiado atrás. El pase grandioso de Castillejo y la resolución exacta de Viglieri. Central gana un partido como viene aquí, te voy a repetir. Esos que te marcan. Cuando haces el análisis del campeonato, decís, bueno, este partido con Ferro acá, esto fue el Isagra. Esto fue el fundamental. Central va Rosario.